Vamos a más información y es que esto que le platicamos pues no fue el único caso que se presentó en esta entidad. El alcalde de Miguel Alemán, Servando López, confirmó la desaparición forzada del regidor Hervey Barrera. La última vez que se tuvo comunicación con él fue el sábado cuando viajaba a su rancho cerca del Nogalito. Durante un acto cívico encabezado por autoridades del ayuntamiento, el presidente municipal tomó la palabra e informó de la desaparición y exigió su liberación. Pido dos cosas como municipio, como autoridad. Primero, que quienes se lo llevaron lo regresen con vida, lo regresen sano y salvo. Es un llamado que hago a través de los medios de comunicación para que llegue a donde debe llegar este mensaje que estoy diciendo. En segundo lugar, pido como autoridad municipal, si no sería de este caso, que las autoridades correspondientes estatales y federales hagan la investigación correspondiente y de igual manera lo traigan y lo regresen con vida. Gracias. 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 Gracias.